Ok, perfecto, nos vamos a estudiar, cabrús. Les voy a dejar acá los videos que recopilé de Internet y los voy a poner a la velocidad que estaban en Internet. Así es que eso, los dejo para que lo vean primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, nos vamos directamente al estudio. Ojo, no estoy tratando de apuntar a que alguien está bien, alguien está mal. Puede que estas mismas técnicas de cada uno funcionen y tengan su propia ciencia. Es nada más una opinión personal y lo que yo he notado de diferentes triggers. No vamos a analizar el Rise o el Setup que están usando porque todos tienen más o menos la misma técnica en ese sentido. En ese sentido no hay mucha diferencia. La diferencia es directamente al momento de girar. Les voy a hacer un adelanto. Ilyab generalmente cabecea, mete la cabeza hacia atrás y luego empieza a girar muchas veces con los ojos cerrados. Jacob Pinto mira hacia atrás de él. Apenas patea, su cabeza gira para mirar atrás de él. Guthrie mira al suelo, bien parecido a lo que hace Micah Carnes y lo que hace Alex Hunter. Y el otro detalle que pasa a la diferencia entre Ilyab, Jacob y Guthrie es que Ilyab generalmente su primer giro lo termina en la vertical. Lo que hace que el segundo giro lo termina en la horizontal, ya casi bajando, casi terminando. Y el último giro lo mete como un gyro, por decirlo así. Por eso se siente que, uh, a lo mejor no lo cae, pum, y cae un triple giro, súper rápido. En cuanto a Jacob y a Guthrie, la mayoría de sus triple corks, su primer giro lo terminan con el pecho mirando hacia arriba antes de llegar a la vertical. Su segundo giro lo hacen en la vertical, cosa que el tercero lo hacen relajado, bajando desde la vertical, bajan el triple. Entonces vamos a ir analizando acá para que vayamos viendo. Sale y se dan cuenta, cabecea, no mira hacia ningún lado, cabecea. Lo que les dije, su primer giro lo termina arriba. El segundo giro va en la horizontal casi. Entonces el tercer giro lo mete bajando. Y fíjense en la caída, los pies apuntando hacia el lado y agachado, pum. Esto no le pasa siempre, pero le pasa casi siempre. Es como lo que le pasa con el snap, que muchas veces lo ha separado y parece más un lateback 540 giro más que un snap. Acá está una combinación. Power, pum. Y ahora va, nuevamente, cabecea, no mira hacia atrás. Primer giro lo terminó en la vertical nuevamente. Segundo giro lo terminó en la horizontal. Entonces el tercer giro lo hace casi como un gyro, bajando. Y por eso pasa lo que le pasa. Siguiente. Mismo análisis, cabeceo. El segundo giro en la horizontal y el tercero bajando. Ahora, este que viene acá, yo encuentro que aplica una mucho mejor técnica en cuanto a en qué momento se puede girar. Y esto le permite caer bien parado. Vamos a verlo. Aquí, de hecho, se ve como si mirara hacia atrás. No sé si lo hizo intencional o lo pasó nada más. Pero fíjense, su primer giro lo termina, no lo termina en la vertical, sino que lo termina con su pecho mirando hacia arriba, que es un ideal. El segundo giro lo termina un poquitito pasado a la vertical, entonces el tercero lo mete tranquilo y cae parado. Este no es un muy buen triple cork, pero en comparación entre ellos. Pero se dan cuenta hacia dónde mira. Mira hacia atrás, sale, y no cae muy parado, así que no es la mejor comparación, es solamente para que vieran hacia dónde mira. Acá se dan cuenta más, es más notorio el que va a mirar hacia atrás. Sudo el ejido, por ejemplo, mira hacia atrás, sale, cae. Y acá nuevamente va a mirar hacia atrás. El primer giro lo terminó antes de la vertical. El segundo lo hace en la vertical, entonces el tercero lo hace bajando tranquilo, lo permite caer un poco mejor. Este no lo cae muy bien parado, acá lo vamos a ver de otro ángulo. Sale. No cae directamente como sería el ideal, pero le cae. Acá a este le sale muy bueno y en este pasa algo súper curioso. Él va a mirar hacia atrás, como siempre. Mira hacia atrás, de hecho se dan cuenta que la mirada está fija hacia allá. El primer giro lo termina un poquito antes de la vertical. Lo que el ideal sería que lo hubiese terminado antes. Pero por algún motivo, el segundo giro, como se dan cuenta, lo termina un poquito antes de la horizontal. Pero lo cae muy parado. Yo creo que fue un tema de altura ahí. La cadera, veamos, analicemos la cadera, el recorrido de la cadera. La cadera está aquí. Claro. Ese empuje, ese rebote que tuvo acá abajo, le permitió que el pecho se mantenga siempre aquí arriba. Entonces, aunque empezó a girar un poquito después, igual lo cayó muy parado. Y ahora nos vamos con Guthrie, que a mí parecer es como el mejor ejemplo en Triple Corks. Se van a dar cuenta que él mira hacia abajo, hacia el suelo. Acá, por ejemplo, acá se van a dar cuenta de eso súper fuerte. Miren su mirada. Miren su mirada. Miren el suelo. Y ¡pum! Como si nada. Ahora, este es muy power. Y fíjense que el primer giro termina con su cuerpo mirando hacia arriba. El segundo lo termina como en la vertical. Entonces el tercero lo baja, pero relajadísimo. Se va a ver acá mejor en la siguiente escena. Sale, fíjense hacia dónde va mirando. Y ahora, primer giro está con su pecho apuntando hacia arriba. El segundo giro va pasando por arriba, por decirlo así. Entonces, bajar el tercero es un relajo. Y eso le permite caer tan tranquilo y tan parado. Ahora nos vamos a analizar los quads. En los cuádruples giros, a los dos les pasa más o menos lo mismo. La única diferencia es cómo salen a mirar. Acá no hay mucha diferencia. Nuevamente acá, incluso sale con los ojos cerrados y ya. Primer giro, antes de pasar por la vertical, que es buenísimo. Segundo giro en la vertical. Tercero, un poquito más abajo de la horizontal. Y acá el último no alcanza a hacer un triple. Si se dan cuenta, ni el pecho, ni la cadera, ni los pies están apuntando hacia donde debería para un triple. Pero, como pasa tan rápido esto, y su pecho ahora está apuntando para adelante. Uno dice, ¡uh! Cuádruple. Pero, yo creo que es la misma fuerza. Es un tema técnico nada más. ¿Por qué no lo cae totalmente apuntando hacia el lado? Lo otro es que los dos se relajan. Acá se va a ver también. Gassi aquí, a diferencia de Ilya, mira. Aquí se puede dar cuenta que mira hacia abajo al suelo. Termina su primer giro con los pies abajo, que es buenísimo. Segundo giro en la vertical. Tercero en la horizontal. Y aquí, si se dan cuenta, empieza a abrir los brazos y empieza a abrir las piernas como a relajarse. Creo, no he preguntado, tendría que preguntar. Pero, yo creo que es porque el cuádruple ya es tan rápido que quedarse pegado hasta el final puede ser de repente peligroso para los todillos y todo eso. Como no sale tanta altura, no es un movimiento como un rondá o un flick flag que te da mucha más altura. Es más difícil. De hecho, cuando Gassi hace un rondá cuádruple lo cae paradísimo. Pero eso, ahora el pecho sigue girando y por eso pareciera como que fuera un cuádruple completo. Acá, este es mucho mejor. De nuevo no sale mirando, pero sale girando muy temprano. Y acá, si se dieron cuenta, empieza a relajar los brazos, los empieza a abrir, que es lógico para poder recibir y continuar. Relaja. Y los pies caen apuntando hacia el lado. Pero, el pecho ahora sí está apuntando hacia adelante. Lo que significa que el pecho sí hizo un cuadro pregiro. Y esto es lo que le permite continuar. Porque si hubiese caído de lado, lo hubiese sido más difícil continuar. Y ahora, se va a un triple quirk. Que es una resistencia impresionante para poder seguir así. Y tac. Y eso, amigos. La idea acá, como les decía en un principio, no es poner, esto es bueno, esto es malo, este sirve, este no sirve, este es el peor truco, esta es la peor técnica. Es simplemente para que analicemos un poquito a los mejores de esto en este movimiento. Opinión personal. Siento que al tener un objetivo y al salir a girar la cabeza primero, te permite tener una mejor noción de lo que haga el resto de tu cuerpo. Cuando nos metemos a girar, porque nos metemos a girar nomás, que nos pasa mucho, a mí también me pasa. No hay una buena noción, por ende no hay un buen control del giro. Pero eso nada más, la técnica del rise, la técnica del gainer switch, de todo, cualquier setup que hacen ellos antes del triple quirk, también es importantísimo el cómo queda el cuerpo ubicado para que pueda salir este movimiento hacia arriba. Como les mostraba con el cork de Michael Carnes, que logran hacer que haya un balance entre el tren superior del cuerpo y el pie que patea, hay un balance que uno baja y el otro sube al mismo tiempo, cosa que el pie que está abajo, que empuja, ayuda para que la cadera suba. Y así todo el movimiento sube. Si dejáramos el pecho arriba y no pateáramos o cerráramos la cadera al momento de patear o cualquiera de esas cosas, entonces no permitirían que la cadera suba tanto. Así es que eso. Ese fue mi análisis de hoy y espero que les haya gustado y cualquier cosa comenten, pregunten, discutan, todo. Cuídense, nos vemos. ¡Chau!